Hola, 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 parceritos, oiga, póngale cuidado, voy a hacer el fast fail, a ver cuánto me demoro yo, listo parcero, vamos a ver cuánto me demoro yo, el parcero, él mismo me va a tomar el tiempo, ¿no? ¿Sí o qué? Él mismo me va a tomar el tiempo, cuéste les vaya el cronómetro que está en cero, no, 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 en cero, en cero, cuéste les va a dar el cronómetro que está en cero, aquí vea, aquí está el cronómetro en cero, ¿ok? Ahí está el cronómetro en cero, entonces, a lo que él me diga ya, yo voy a empezar, bueno, a lo que él me diga ya, yo voy a empezar, ya parcero, ya Es completo el corte, ¿no, muchachos? Aquí empezamos con la primera línea de guía, vea, con la primera línea de guía, la segunda Vamos a ver cuánto me tardo yo, para esto regularmente, para esto regularmente dan 15 minutos Dan 15 minutos, vamos a ver yo cuánto me tardo Listo 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 Ustedes tomen el cronómetro Allá también Todo en vivo y en directo Papá Cuando yo te quite la carpa Tú paras el cronómetro No la vas a parar antes Ustedes concentrado el cronómetro A ver, ¿cuánto me tardo yo? Vamos a estar limpiando por acá A ver, un poquitito a ver Aquí estoy ¡Ahora del cronómetro! Quartos porque eso es pérdida de tiempo para acudir según eso es pérdida del tiempo ¿cuánto llevo? dígalo duro 3 minutos ¿cuánto? 3 minutos 3 minutos 3 minutos ¿cuánto llevo? 4 minutos 4 minutos 4 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 6 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos por acá por aquí listo 5 minutos 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 hasta desinfectante y todo párelo cuánto nos echamos 6 minutos 33 segundos 6 minutos 33 segundos muchachos vea un buen corte vea como lo pueden ver ustedes ahí listo un fast fail como lo vieron ni el modelo lo creía no lo creía 6 minutos vea 6 minutos un corte bien hecho bien hechicito entonces muchachos bendiciones chau 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 para todos seguridad fast fail en 6 minutos ¿cuánto? 6 minutos con 33 segundos papá record winner